Queremos encontrar el rizo del campo vectorial F. Observe en este caso que el campo vectorial F es un campo vectorial bidimensional. El rizo de un campo vectorial bidimensional, y el rizo de un campo vectorial tridimensional son diferentes. Sin embargo, antes de discutir la diferencia, repasemos lo que realmente nos dice el rizo de un campo vectorial. El rizo de un campo vectorial mide la rotación o el efecto de giro. Si el campo vectorial F representa un campo de velocidad de flujo de fluido o tormenta de viento, el rizo mide la tendencia de algo rotar en el fluido o el viento. Y si el campo vectorial F es un campo vectorial 2D o bidimensional, el rizo de F es una función escalar. Pero si el campo vectorial F es un campo vectorial tridimensional, entonces el rizo de F es otro campo vectorial. Y discutamos por qué hay una diferencia. El rizo de un campo vectorial tridimensional es igual al operador diferencial cruzado con el campo vectorial F que nos daría este determinante de 3 por 3. Y ahora, si expandimos este determinante 3 por 3, obtendríamos esta fórmula aquí para la curvatura de un campo vectorial F en 3D. Pero ahora, si nos preocupa el rizo de un campo vectorial en dos dimensiones, el componente Z sería 0, por lo que R sería 0 y todas las derivadas con respecto a Z también serían 0. Entonces, mirando esta fórmula aquí para el rizo, eso significa que esto sería 0 y esto sería 0. Solo nos quedaría con el componente Z. ¿Cuál es la diferencia de estas dos derivadas parciales? Lo que significa que el rizo de un campo vectorial en dos dimensiones solo sería el componente Z de un campo vectorial. Y porque el campo vectorial dado F es solo en dos dimensiones, no queremos que el rizo de un campo vectorial F en dos dimensiones sea igual a un campo vectorial en tres dimensiones. Y esa es la razón por la cual el rizo de un campo vectorial en dos dimensiones es igual a una función escalar que en realidad es solo el componente Z de un campo vectorial tridimensional. Y eso debería tener sentido, porque recuerde, el rizo de un campo vectorial F en tres D puntos en la dirección del acceso de rotación. Y si tenemos un campo vectorial bidimensional, debería tener sentido que el eje de rotación sea un eje vertical. Así que volvamos a nuestro problema. Determine el rizo del campo vectorial bidimensional. Luego lo evaluaremos en dos puntos en el campo vectorial dado, y lo miraremos gráficamente para determinar qué nos dice sobre el campo vectorial en esa ubicación. Mirando nuestra fórmula a continuación, P es igual a dos y cosenos y Q es igual a cuatro X seno Y. Entonces el rizo del campo vectorial F es igual a la derivada parcial de Q con respecto a X, que sería la derivada parcial de cuatro X seno Y con respecto a X menos la derivada parcial de P con respecto a Y Y que sería la derivada parcial de dos y coseno X con respecto a Y. Entonces, el rizo del campo vectorial F es igual a la derivada parcial de cuatro X seno Y y con respecto a X sería cuatro seno Y menos la derivada parcial de dos coseno X con respecto a Y que sería dos coseno X. Entonces esto es todo lo que esta pregunta nos está pidiendo. Vamos a seguir adelante y evaluar esto en dos puntos en el campo vectorial dado y luego mirarlo gráficamente. Entonces, encontremos el rizo del campo vectorial F en el punto que sería igual a cuatro seno Y. que sería igual a cuatro seno pi sobre dos menos dos coseno pi sobre dos. Que es igual a cuatro veces uno menos dos veces cero, que es igual a cuatro. Entonces, en este punto, el rizo es positivo pero también encontremos el rizo del campo vectorial F en el punto que sería igual a 4 pi seno negativo sobre 2 menos dos veces coseno cero. Lo que nos daría negativo, que es igual a cuatro veces negativo 1 menos dos veces 1 que equivale a 6 negativo. Ahora echemos un vistazo a estos dos puntos en el campo vectorial dado, y discutamos lo que esto nos dice acerca de la rotación en estos dos puntos. El punto sería este punto aquí. Y debido a que el rizo es positivo en esta ubicación, recuerde, 4 sería el componente Z del vector que apunta en la dirección del eje de rotación que en este caso significa que estaría arriba porque este es el plano C. Y la razón que es importante es porque podemos determinar la dirección de rotación usando la regla de la mano derecha, es decir, si apuntamos el pulgar de nuestra mano derecha hacia arriba y luego cerramos nuestra mano derecha, nuestros dedos apuntarán en la dirección de rotación que en este caso estaría en esta dirección aquí. Ahora mirando el campo vectorial, observe cómo aparece en este punto. La rotación sería en esta dirección. Y el punto sería este punto aquí, y observe cómo el valor es negativo, lo que significa que el vector que apunta en la dirección del eje de rotación estaría hacia abajo esta vez. Entonces, usando la regla de la mano derecha, si apuntamos con nuestro pulgar derecho hacia abajo y luego cerramos nuestra mano, sus dedos se curvarían en esta dirección aquí, que es la misma dirección que la dirección de rotación en este punto. Entonces, para un campo vectorial bidimensional, si el rizo es positivo, la rotación es en sentido antihorario. Si el rizo es negativo, la rotación es en sentido horario. Y el valor absoluto del rizo indicaría qué tan fuerte o qué tan rápida sería la rotación en esa ubicación. Espero que hayas encontrado esto útil.